¡Suscríbete al canal! Cuidado con esta rotación porque vienen tanto Bluether como Suiro, es un Dive de 4 contra 2, se tiene que defender y está Coldo en la zona superior del mapa, vamos a ver si le sale bien la jugada, es un 4 contra 2, tiene que ganar el teleport, tiene que gastar el destello, Rafita que va a ser el primero en caerle aquí, que va a ser para allá, Spectra, Whiting que también se acaba muriendo, aparece Katrin, las cadenas que son bastante buenas, es un 3 contra 2, veremos si se consigue defender, está atacándose la torreta finalmente Ari, tiene que echarse para atrás y Aspetra que gasta el básico, no ha muerto nadie más de Koi, solo lo ha hecho finalmente Rafita que gastaba absolutamente todo, Pero la primera sangre de Dominos se lo que daba el conjunto de los herejes, Champi La lista le contestó que era mejor el aplastar rojo probablemente con Lissing Sí, de hecho una famosa amistad que lo tiene baneado es Kain y que la ha buscado esta mañana, cuidado porque gastaba el destello, Suiro se puede acabar muriendo, el life ahora que es por parte de los chicos de Koi, y lo tanqueaba muy bien, se hace es un 2 por 1 en el marcador global, 1 por 0 en la jugada, le sale muy bien esa estrategia a Koi, ellos, los herejes que antes, Diviana va abajo Varus, que puede ser jugado tanto Letalidad como DPS, va a ser DPS en esta ocasión, implica que empiece por delante, puede marcar unas teamfights en mid-game que sean muy ventajosas para Heretics Y que además hay que destacar que no tenía el destello y tampoco limpiar disponible, así que tenía que respetar a Nathalus, que tenía el Ignite y que también tenía el destello, porque si no se podía avanzar constantemente sobre el tirador Está respetando muchísimo Rafita la diferencia entre ambos tiradores, hay que recordar que es abundante porque ya Spectra se quedaba la primera kill, perdía mucha experiencia Rafita Cuidado con esto, porque históricamente a FinetworkCoin no se le han dado muy bien los heraldos, pero llevan un par de jornadas donde son capaces de pelearlos Lo va a intentar SLT, buscando la transformación, es nivel 7, tiene la definitiva disponible, el heraldo ha perdido ya la mitad de la vida ¡Oh! Pero van a capar al francés, SLT que tira de destello, ¿se sigue girando? SLT cuando ya se ha ido todo Yo creo que es lo típico que quieres meter miedo, pero desde luego el call no es de pelear, porque era un 5 prácticamente Se ha lanzado sobre el polaco, Suiro que le consigue aguantar, no tenía ese destello y esto que puede ser, como bien decimos, la primera estructura Como mínimo van a ser dos placas, vamos a ver si quieren seguir asediando Es súper importante que SLT no tenga destello, eso sí va a rotar Seaf al apoyo, Team Enetics que ha visto que Koi no... ... de habilidad, específicamente para poder contestar el push, posiblemente luego le veamos que haga el FimbleWinzer como segundo objeto Teniendo en cuenta que le va a dar estadísticas para aguantar un poco más, pero no hay nadie realmente que le pueda contestar el push a SLT esta partida O sea, vas a depender de forzar iniciaciones en los objetivos neutrales Terra, perdóname, soy de boca, ¿qué es el FimbleWinzer? Bien, invierno interno en castellano Ah, vale, ok, ok Se avecina el invierno, el segundo objeto Una de las cosas reseñables es que, claro, en cuanto a monstruos neutrales, todo nos ha sido para los herejes Hasta este segundo dragón, de momento son tres monstruos neutrales consecutivos, el primer dragón y el segundo Y ese primer heraldo de la partida, que, claro, eso no se ve reflejado en la ventaja en el Macador de Oro El heraldo sí, otra placa más para SLT y de hecho podría rascar otra segunda consecutiva Parece que no va a ser posible No se quiera el destello ni el limpiar, a seguir apretando, pero Koldo que ya ronda la zona Se mueve, Seaf también, prácticamente desde base y esto de la calle superior Va a ser primera torreta de Magnum Tarrinas creada para romperse SLT que acaba con ella Está con nivel a Satoru ya Sí, sí, está siendo una partida muy dulce para el top laner de Koi Que yo creo que tal y como está jugando le va a dar ganas a la gente de pedirse su propia Tarrina Pero Hatrix juega muy agresivo en medio Cuidado Hatrix que se ha pasado de listo, tiene que caer Koldo con el salvaguardas Pero aquí que va a ser para Chinzol, les posicionan con el destello, se flasheó la onda Sónica Llega también Whiting Teleport por parte de Salutatus, cuidado por la parte que se acaba de transformar Llega también Satoru, se el plazo que va a ser bueno en el contra contra la pared ¡Espectacular! Suelito amible que se lleva la kill de Whiting Tiene que echarse para tres el trío de Finetwork hoy Su hilo que se queda a la mitad de la vida Llegaba Satoru un pelín tarde Pero qué bien la rotación de Selete con el Teleport transformado en me ganar Y como tú bien dices Terrak, esto va a ser el segundo heraldo de la partida El primero para Koi Por un momento parecía calentadita de los chicos de Koi Pero el teleportar ha sido importantísimo para que el equipo de Finetwork Koi se ponga 2.000 de oro por delante Y esto puede ir todavía mejor porque el objetivo neutral se lo van a quedar sin ningún tipo de contestación Hemos hablado mucho de dónde estaba la ventaja de oro en los dos equipos Para Koi principalmente las sololíneas, más en la topling para Heretics en el carril inferior Y es donde estaba Xpectra, con lo cual no podía aportar nada Muy buen teleportar con la barra de furia cargada Transformación 2 contra la pared El combo de Sun Debería de ser que sí Pero claro, estamos hablando de la Superliga Ya De equipos con escalado y de que te vas a jugar mucho De momento planta el heraldo Koldo Intentaba la iniciación Witten Lo marca Koldo con la anda Sónica Salta Hatriz con todo Llega a las cargas de profundidad Va a llegar también el teleport de Satoru Desde la calle superior Mientras Koi con la definitiva Se teleporta a Satoru Salta su hilo con todo Hace mucho daño El orbe de Ari Y es Satoru quien se lleva una doble Y a Spectra limpia el resto de la fight Y se le ha buscado la transformación Pero tiene que escapar Con el salto Y su hilo con el encanto Lo obliga a quemar el destello Va a ser dragón para Team Eretis Y el heraldo no ha tirado dos torres Y es que no ha tirado ni una El heraldo que se quedaba en la calle central Y a pesar de golpear No acababa con la estructura Es fight y dragón para Team Eretis Que vuelve a la partida por completo Me gustaría ver la repetición Porque Rafita gastaba el ultimate muy bien De hecho ha estado a punto de llevarse la vida de Whiting Pero me da la sensación Que luego gastaba el viento huracanado hacia adelante Se quedaba completamente vendido Es que Satorius lo ha hecho muy bien Con el tono explosivo Es que se mantenía todavía Dos teleport seguidos Es que SLT antes Y este de Satorius Muy bueno, cuidado, cuidado Van a intentar liberar a Satorius ahora Tiene definitiva también de Estello Está limpiando la oleada Pero arriba también contestan Busca acción sobre SLT Con las cartas eternas Va a llegar el encanto La línea de dragado de Whiting Buen stun, eh Es que SLT con el stun Y con la definitiva Para quitarse a Suiro de encima Whiting debería de rutearlo De un momento a otro Y Suiro que está a punto De recuperar el cooldown del encanto Ahí está Buscan acabar con la vida de SLT Que de nuevo Con la doble stun Llega Blurthor Para rematar al francés Mientras en la bold Y han acabado con Satorius Y SLT se transforma en mininar Y a punto Ha estado desaqueado Una kill Al uno contra tres Blurthor sobrevive por la mínima Cae la torre de top Va a caer la torre de bota Y crossplay Acaban con el top laner de Eretix En la parte inferior del mapa Y con el top laner de Fined Workoy En la parte superior Está jugando muy bien SLT En el uno contra tres Casi se lleva no a uno Sino a dos Porque ha forzado el destello De ambos miembros Del conjunto de Eretix Tanto del support Como de el Jungan No lo veíamos Y Coy ha decidido Plantar el heraldo Y pelear Por cierto A punto de cazar a Rafita Aquí Tim Eretix Lo intentaban Con las cadenas de corrupción Y el campado va a ser Seab Definitiva de Rafita Cuando llega el teleport De Hatriz Vamos a ver si le sale bien La jugada Al Lóroga que tiene que dasear Va a llegar las cargas de profundidad Conseguía la definitiva De Blurthor La robaba Y lo hacía bastante bien Para evitar todo ese daño De los herejes Y lo que comentaba Champi Me voy a decir Que es una de las jugadas La que planteaba Coy Antes de alta varianza O ganas directamente la partida Ahí o te la complicas Un montón Lo va a buscar Koldo ahora Quiere darle la vuelta a la pelea Quiere intentar defender Esa torreta de medio Busca la patada Espectacular Koldo Con el consejo Que había recibido Vía Twitter Saca una patada increíble Sobre ella Spectra el shutdown Sobre Blurthor Se lo va a apuntar SLT Satorius Que llegaba con el teleport No va a poder aportar A la jugada Es Nashor Dos por cero Para Fino Borkoi Que les permite empezar El barón Nashor Escúchame ¿Sabes a dónde ha mandado Koldo? Lo ha mandado a Polonia Cuidado con el lazo Porque le están besando Los chicos de Finetworkoi Vamos a ver si pueden buscar La cazada sobre Satorius Lo ha ocasion Y que no ha sido nada buena Sigue bajando el monstruo neutral Llega la rotación Por parte de Suiro Por parte de Whiting Lo tienen que intentar parar Como sea Koldo Que está bastante danificado Le roba a Satorius La definitiva a Suiro Se la roba al polaco Satorius que puede llegar Salta SLT Lo empota contra el muro Que viene el francés ahora Satorius que va a acabar muriendo Ha gastado el smite Koldo Koldo tagado Ha gastado el smite Lo puede robar Tiene que salir Suiro Esto que va a ser imposible De robar Finalmente el láser Que cae para las carpas Va a ser Buffo de energía De Kogolot para ellos Muy importante esto Porque además Para solucionar Una papeleta complicadísima Mellado Tenía la partida Super cuesta arriba Finetworkoi Después de las últimas fights Y oye No sé de quién es amigo Ibai En el equipo de balance de Riot Pero que NAR Ha entrado en meta En este punto de la temporada Está salvando muchísimo A Finetworkoi Porque SLT Lleva unas partidas con NAR Increíbles Sí Y ha perjudicado Y ha perjudicado muchísimo A Heretics Por ejemplo Que desde este Satorius incluso Todavía tenía ese tonel Explosivo La verdad es que La partida se ha girado Muy bien para Koi Con esa cazada de Koldo Que ha sido espectacular En la calle central Y ojito aquí ahora Con las cadenas de corrupción Llega la llamarada solar Guaitín que se abalanza Sobre Seat Quieren acabar con la vida Del super austriaco Y de hecho lo van a poder conseguir La kick va a ser para el de siempre Para el noruego Para ya espectra Pero salud a tus que sigue Pico y para Y de hecho Ha conseguido esa estructura En la Toblin Torreta A cambio de kill de support Ahora mismo quedan 50 segundos Para forzar una pelea Heretics necesita este dragón Como el comer Y aunque lo consigan Solamente estaríamos Equilibrando la balanza Harían falta más peleas Para darle la vuelta a esta partida Ojo porque se puede decidir Aquí la partida Se puede decidir En la pelea del dragón Quiere recuperar la prio De medio Team Heretics Hatrix que va a robar La definitiva de Sinfao Para poder aguantar Para poder aportar en la fraline Cuando llega la edición de Witten La patada espectacular De nuevo por parte de Coldo Sobre ella espectra Llega el stun de SLT Contra la pareilla Spectra acaba muerto A causa de la patada de Coldo Seaf escapa con el destello Si uno lo persigue Ha fallado el encanto SLT que quiere un poquito más Esta hambre de sangre El top laner de Finetwork hoy Salta buscando a Satorius Lo rancipa con el round Llega el stun de la W Onda Sónica de Coldo Satorius que aguanta de momento SLT sigue golpeando Le quita muchísimo Con la pasiva Onda Sónica Y kill Para SLT Saluda a tu que saca El asesinato Sobre el top laner De Team Eretix Está colado Blurthor Van a chequear Todos los arbustos de la zona Los integrantes de Finetwork hoy Colocan aquí un guardián Pero es que Blurthor No quiere saber nada De este dragón de Ophéano Que es para las carpas Mellado Segundo dragón elemental Para Finetwork hoy Otra teamfight Que le sale muy bien Al conjunto de Finetwork hoy Y hay que reconocer Que de nuevo SLT Ha hecho una teamfight Espectacular Empotrando a tres jugadores De los herejes Contra el muro Llegaba Satorius Un poco tarde Terrak Estaba buscando la espalda Pero entraba a destiempo El conjunto Los Eretix Las expectativas estaban muy altas En el top laner francés Y hoy sí que está cumpliendo Está jugando muy bien Ojito con Suiro Porque gasta el encanto Lo falla Se abalanzaba el húngaro Que se queda vendido Cuidado con Blurthor Que tiene que gastar la definitiva El anclazo que ha sido muy malo Saludatus llegando por la espalda Transforma del mininar Cuidado con Jaspecta Llega hasta gastar Las cargas de profundidad La pataca ha sido bastante buena Jaspecta que se va a acabar muriendo Hatriz a la desesperada Intenta llevarse la vía Saturius Que aguante una auténtica locura Pero esto que va a ser Eiz Posiblemente Y esperate que no sea partida Se va a acabar muriendo el francés Pero solo queda vivo El húngaro Solo queda vivo Chinzao Satda Aunque se apuntaba sobre ese lete Pero si te fijas Las carpas Quieren acabar por debajo Lo va a tener prácticamente imposible Faltan 28 segundos Para que aparezca la espectra Solo queda Blurthor Para defenderlo Creo que le dé tiempo Son cuatro Los jugadores de Finetwork Hoy intentando acabar la partida Es cierto que han quemado Todos los recursos en la pelea Pero es complicado Para Blurthor Lidiar con este Uno contra cuatro Trata de limpiar la oleada Con la W Quiere saltar en medio de la wave Van a acabar con el Aguanta con el cronómetro Pero queda la tanqueta con vida Cae la primera torre de Nexo No de momento Porque se quedaba un golpe Pero rematan a Blurthor Y con esto Debería de ser victoria Para Finetwork Hoy Que está tanqueando la torre Sale Witten Sale ya espectra Pero demasiado tarde Mejado Victoria para Finetwork Hoy Que prácticamente asegura play-offs Al zumbar a un Timber Etis Que juega el jueves que viene Contra el líder Fanatic Team Queso El partido contra ella Sigue siendo una auténtica bomba Con la que se juegan todo Pero Finetwork Hoy Suma su novena victoria Y con ello Va a dormir en posición Suma su novena victoria Suma su novena victoria Suma su novena victoria